En calle 7, empieza un super lunes de eliminación. El León Paredes versus el Enmascarado. Quisiera referirme al Enmascarado por última vez. No sé qué está celebrando. Él piensa que ha ganado la Copa Mundial. Nunca te has enfrentado en una nominación, en una eliminación. Entonces, ¿de qué celebras? ¿Qué estás celebrando? Y lo que yo puedo prometer desde ya. No me importa lo que tenga que hacer. No me importa qué competencias tenga. No me interesa nada. Yo te voy a sacar esa máscara y te voy a sacar de calle 7. No, León Paredes. Celebro, celebro sobre todo el fin de tu vida. El fin de tu campeonato, lo que voy a hacer yo. El Enmascarado en calle 7, en Pichiquines. Y sobre todo tu humille en esa eliminación. Mis tres títulos no significan nada para ti. O significan menos. Pienso que estás en otro planeta. Acá estamos en calle 7 y todo lo que yo he hecho, nadie lo ha logrado. Compito y celebro porque te voy a ganar tus tres títulos. No son nada todavía para mí. Isabela Arcos fue la primera mujer en ser nominada por parte de su capitán, Luis Culebra. Mi nominada para esta eliminación va a ser Isabela Arcos. Gracias. Estar nominada, que me está empezando a gustar, la verdad. Es una nominación más. Cuarta. ¿Sabes qué significa eso? Una competidora menos, que no va a ser yo. Bueno, cuarta nominación, ya lo dije. Me toca sacar a alguien más. Me gusta ser nominada, me entrena, me hace fuerte, eso es lo que dicen. Aquí se viene a competir. Y si alguien quiere irse a enfermar o lesionarse, se vaya del programa. Pero yo no me voy a ir. Pero aún faltaba por conocer a la siguiente nominada. Es así como estos dos fuertes equipos se enfrentaron. En esta primera prueba, la agilidad del equipo amarillo hizo que se llevara la victoria. Ya en la segunda competencia, la velocidad y concentración nuevamente ponen a ganar al equipo amarillo. En la última competencia, en duelos, a fuerza y resistencia del equipo rojo, hicieron que se lleve la victoria, ganando dos de tres. Así, lograron empatar el día. Hoy, se definirá el desempate. Para conocer, quién será la siguiente nominada que se enfrente a Isabela Argonz. Alex versus el enmascarado. Uno continuará en la competencia. Y el otro, le dirá adiós a sus sueños. Adiós.